¿Estás buscando un disipador de alto rendimiento y sobre todo con un perfil bajito para tu Smart Form Factor PC o tu PC compacto? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Noctua que te va a flipar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos uno de los últimos lanzamientos de Noctua en disipadores de alto rendimiento para equipos compactos. Hablamos del NHL12S x 77 que se caracteriza sobre todo por tener una altura muy reducida, total compatibilidad con módulos de memoria RAM para que puedas montarlo en tu equipo compacto sin ningún tipo de problema de compatibilidad y sobre todo con la mejor refrigeración y la sonoridad más convenida, dos de las señas principales de Noctua que suelen cumplir, como siempre, en todos sus disipadores. Como bien sabéis, estamos ante una variante del ganador NHL12S y manteniendo la misma configuración predeterminada del ventilador que lo que hace es extraer el aire, es decir, sopla el aire hacia afuera para que no haya ningún tipo de turbulencias en el caso de que tengamos un panel mesh por encima del disipador y no se generen molestos ruidos. Un tipo de configuración esa del panel mesh muy común en los PCs compactos de última generación, en los chasis compactos de última generación y que va a garantizar no solo que se genere menos ruido, sino también que se extraiga con mayor rapidez el aire caliente o el calor de dentro del sistema, manteniendo así unas temperaturas mucho más controladas en completo, o sea, a nivel sistema y no solo en lo referente al procesador. Además, gracias a su mayor altura podremos introducir disipadores de placa base más abultados y módulos de RAM más altos no interfiriendo prácticamente con ninguno. Por otro lado, si tenemos suficiente espacio en el chasis, podremos configurar este ventilador no solo por debajo, sino que podremos instalarlo por encima para ganar algo así más despacio y poder ganar un pelín de rendimiento, incluso sustituir ese ventilador de bajo perfil por un ventilador más gordito para obtener un mayor rendimiento. No obstante, nosotros ya os adelantamos que hemos hecho los test de rendimiento de temperaturas con la configuración predeterminada, es decir, lo podríamos montar así en un chasis compacto y obtener unas temperaturas muy similares y además con todo un 7700X con un resultado bastante, bastante positivo, aunque es algo que veremos un poquito más adelante. En lo referente a compatibilidad, podemos montar RAM de hasta 56 milímetros de altura en el caso de que pongamos el ventilador por encima y 44 con la configuración predeterminada. En lo referente al ventilador tenemos un NFA 12x15, un ventilador de perfil bajo con un rendimiento y una sonoridad más que excepcional, es decir, cuenta con un muy buen rendimiento con una sonoridad más comedida, pudiendo funcionar a 1850 revoluciones por minuto, generando un caudal máximo de 94,2 metros cúbicos por hora y con una sonoridad máxima de tan solo 23,9 dBA. En lo referente a sockets, podemos instalarlo con prácticamente todos los sockets del mercado, como siempre os dejamos el link a la review en texto en gamit.es para que podáis comprobar de primera mano todos esos sockets compatibles y también cuenta con el montaje específico para AMD, con el montaje desplazado para AMD 4, que como ya dijimos en la review del propio montaje, nos puede hacer ganar hasta 3 grados de diferencia, algo que a priori puede parecer un poquito nimio, pero que en un disipador, o sea, montando el mismo disipador por aire con tan solo cambiar el montaje y ganar 3 grados, pues la verdad es que bastante bien y más aún si viene incluido con el propio disipador. Por último, otra cosa que tenemos que destacar de Noctua, a pesar de que es un disipador, es que las aletas del disipador están soldadas con los handpays para que con el paso del tiempo y esa diferencia térmica, estos no se dilaten y no se acaben soltando y consiguiendo que sea así un conjunto mucho más duradero garantizando las 150.000 horas de uso del disipador en concreto y una garantía de hasta 6 años. Dicho todo esto, procedemos a montar con un 7700X y os dejamos las temperaturas o los resultados del test de estrés con AIDA64, con unas temperaturas que bajo mi punto de vista, siendo un disipador de bajo perfil, son unas temperaturas más que buenas, buenísimas. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Tenemos un disipador compacto, con una sonoridad más que comedida, con la mayor garantía de vida útil, 55.000 horas, 6 años de garantía y con unas temperaturas muy muy buenas, con un procesador muy calentito, bajo un estrés continuo que es una situación irreal en la gran mayoría de los casos, el tener el procesador al 100% durante tanto tiempo y mantener aún así esas temperaturas con una sonoridad más que comedida, hace que veamos que estamos ante un disipador que dentro de lo que es un perfil bajo, nos va a ofrecer un rendimiento muy muy bueno y hace que sea muy muy recomendable. Y por todo ello, le otorgamos a lo canal de diseño premium recomendado y calidad precio y lo recomendamos encarecidamente si quieres un PC compacto, refrigerado por aire y con la mayor garantía tanto de temperaturas como de durabilidad. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un salud. ¡Gracias!